Caso Nicolás Petro Day Vázquez denunció que está siendo amenazada de muerte. Las amenazas la ha recibido luego de declarar ante la Procuraduría. A través de su cuenta en Twitter, Day Suris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, denunció que desde varios perfiles la han continuado amenazando después de rendir una declaración juramentada ante la Procuraduría por el grave caso de los llamados Petro Chatz. Siguen las amenazas acosos desde una cuenta que se hace llamar Grupo Eptrin, que defiende la aspiración de un candidato a la gobernación del Atlántico. Reveló la mujer en sus redes sociales y también apuntó carturas de pantallas y grabaciones de la misma. Las amenazas que le realizan a Vázquez le dicen, no se sabe si eres un sapo, un gusano, un lagarto o una cucaracha, o todas juntas nunca has escuchado el viejo y sabio dicho que es el sapo, cuenta los días y vive cada día como si fuera. Hay que recordar que Vázquez para ratificar los presados se presentó a la Procuraduría Regional del Atlántico ante la citación del Ministerio Público que la llamó para que explicara las acusaciones lanzadas contra el hijo del presidente, a quien señaló de haber recibido dinero de ex narcotraficantes para la campaña de su padre, recursos que no habrían llegado a las cuentas del candidato del Pacto Histórico. La audiencia duró dos horas y media a la cual asistió la expareja sentimental de Petro Burgos, acompañada de su abogado, Alaïd Freja Calado y de un fuerte dispositivo de seguridad. A su salida la mujer fue rodeada de sus escoltas en momentos en que entregó unas cortas declaraciones. Básicamente fue ratificar lo que había dicho ante semana y aportar las pruebas, las pruebas que ya había aportado, manifestó. Máximo Noriega responde También por la red social antes mencionada, Máximo Noriega, precandidato por el Pacto Histórico, sostuvo que nada tiene que ver con dichas intimidaciones. Insisten en vincularme con una terenovela personal y de pareja en el marco de la ruptura sentimental de la señora Daizuriz Vázquez, ahora con la excusa de unos comentarios de supuestos simpatizantes míos en su contra, sostuvo Noriega. Al tiempo, indicó que lo ocurrido está siendo utilizado con fines políticos. Todo este episodio ha sido usado como arma política para afectar al pacto histórico. He hecho las denuncias ante las autoridades respectivas e insistentemente he pedido que haya agilidad en las mismas. Quien nada debe, nada teme. Pese a los ataques en mi contra, nunca he caído en la tentación de participar en grescas políticas diseñadas por los planes de siempre para boiquetear el cambio. Las amenazas ya están en conocimiento de las autoridades en Barranquilla y el Atlántico.